Amigos, desde el Club Banco República, como siempre, buenas tardes para todos, se juega, Sauron, un monstruo realmente horrible, que sacó, muéste ese papiro a ver qué sacó, qué es eso, mire eso, Braulio Reina, Bruce Wayne, Bruce Wayne Batman, Arche, el amigo tuyo en el internet, Brian Gustavo Serrano, Camilo Díaz, muy bien, eh, Carolina Andrea Silva, Dan Brown, Daniel Estrada, y muchísimos más. Después seguimos. Y Otero, con saludos para Titi, Titi, Tito, Toto, Toto, Los Barrios Bajos, Pietro Lazo, François Seracón, Messina Seramatic, todos fans de Otero. ¿Qué es lo tiró? Tantojo Macron, en Versalles. Bien. Para mi hija, para mi madre que estuvo muy enferma, por eso nos volvimos por acá. Saludos, saludos. Y de ser posible que, como volvimos, que quiera clases o tenga algún tema particular, que quedamos a ver, al final de este video. Estaban pidiendo celadas. Celadas, bueno, muy bien. Aprovechen la oportunidad. Bueno, se juega. Larry, tranquilo, Larry. Tranquilo, va. Esta va a ser una gran partida de mucho empuje, que promete. Mirá Otero. Ya, Otero lo vemos con ansias. Otero está como ya... Ansias. Acá hay una asimetría. No, no, para nada. No vayas a pensar eso. Otero ya decidido a buscar los cambios, si se puede. Jamás. No sé. Bueno, hay ciertos chasquidos nuevos. Y bufidos. ¿Bufidos? ¿Qué manera de molestar los teléfonos vos? ¿Tienes el enfermo? No sé, pero no le contestamos a nadie. Alarga, algún retrasado que no queremos oír. Hay un retrasado psiquiátrico que está en la vuelta. ¿Ese es más específico? Muerte. Y bufidos. Bien jugado. Otero está abroquelado ahí. Ahora sí la ves. Abroqueleito. Sí. Eso se va. Matar ese pincho. Sí, matar esa inmundicia. Carrasperas. Y tos. Y tosesillas. Y tosesillas también. Mirá, mirá, mirá. Qué caballo. Qué gran caballo. Es el caballo de la muerte, digamos. Qué gran burro puso ahí. Buenos Aires. Vos lo decís para hacerme sentir bien. Bueno, Otero, si no ves esta, levantate. No la ves. Ya me estoy levantando. Tenías mejores. No la ves. No la ves. Tenías mejores. Tenías mejores. Sí, claro. Pero cómo no ve nada. Buenos Aires. Pero cómo lo hacemos pensar. Sí, ganando tiempo. Esta jugada fue buenísima. Buenísima, eh. 20 segundos le sacó. Le sacó 20 segundos, mirá. Bueno, ahora. O luego. Larry pide ahora. Ve, ve, ve. Mirá, más todavía. Ah. No. Never. Never. Para un. Never. Gracias. Siendo una jugada inútil, Otero. Siendo una jugada inútil. Seguimos molestando. Siendo una jugada inútil. ¿Voy a decir que se molesta? ¿Eh? Él tiene un problemita allá. Allá. Mirá. Mirá. Te mete un caballo bloqueador ahí. Es el caballo ortodoxo. Un caballo bloqueador. Claro. Ah. Ahora la buena. Prá. Razonando. Sí, prá. Prá. Matá eso. No importa, no importa. Matá eso. Bueno. Acá se terminó todo. Acá se terminó todo. Acá se terminó todo. Ahora. Quemando neurona Larry. Se termina el interno esto. Ya. Tengo esto acá que me rompe. Mucho. No importa, seguila. Así es todo. A eso tenés que hacer. Eso. Claro. Mirá Larry como aconseja de afuera. Aparece el demonio. Mata. Esto no es por plata. Eso. Hay que jugarlo. Tenías que haber matado ese film inundo. Sí, le he hecho. Maestro, usted está afuera. Esa jugada es buenísima. ¿Sí? Sí. Vamos a ver que es tan buena. Esa jugada es buenísima. Vas a ver que no es tan buena. Bueno, vas a ver. Eso es buenísimo. Mirá. Está tirado. Eso lo tenemos que hacer. Ah. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y ahora la que mató a Godzilla. No sé, si no ves esto. La que mató a Godzilla. Si no ves esto. Sacá pasaje a la luna. Que es muy probable. Que es muy probable. Así vuelta, te aviso. Muy bien. Los grandes comentarios de Larry. Pasaje a la luna. Sacá pasaje a la luna, le dijo. Bueno. Y esa la vio. A ver usted. Mirá, mirá, mirá. ¿Y comió ese pedón? Sí, comió, sí. Qué buena esa. Bueno, ahora. Ah. Te noto tenso. Nervioso. Se nos quedó. Qué gran partida ha sido esta. Al fin jugó ese. Al fin. Hace un siglo que tiene para jugar ese. Asqueroso caballo. Al fin la vio. Claro. Ahora o nunca. Nunca. Qué gran partida que fue esta, amigos. Mirá, mirá, mirá. Están liquidando todo. Rápido. Qué especímenes. Ahí va, no ves nada. Mirá, y allá amenazando una monstruosidad allá. Mentira. Pubir. Pubir. Ah, esa es muy estron, eh. Esa es muy estron. Muy estron. Esa me duele todo, eh. Durísima jugada. Muy locura esa jugada. Muy locura. Para hacerme sentir bien. Apoyado por Larry. Metele rápido antes de que se venga la noche. Mirá, las vio todas, eh. Las vio todas. Las vio todas, eh. Se los va, Sabrón. Era una gran partida. Fue increíble. Se los va, Sabrón. A Voxes. Ganó bien Otero. Era una gran partida, eh. Eh.